Tenemos que seguir con las informaciones y es tiempo de contacto con Blanca. Blanca, estamos contigo, buenos días. Muy buenos días y bueno, hace instantes han salido rumbo al juzgado. Celia Romina, quien fue detenida en el marco de la investigación del caso Mercat, que tiene como principal líder a Galindo y también han salido Ana Stael, quienes están imputadas por la fiscal Lorena Ledesma, específicamente ellas estaban en rebeldía. Y recordá, Amalia, que se hablaba que aquella vez que fue detenido Galindo, la primera detención donde se encontró más de un kilo de cocaína en un operativo que realizaba personal de investigaciones en el departamento central, llamativamente él salió, pese a la cantidad de droga que se encontró en su casa. Luego, con la operación Mercat, se habían encontrado unas anotaciones en donde hablaban de ciertos pagos a ciertos personales de medicina. Y es que él había logrado salir en libertad, y de hecho también eso lo confirman los audios, gracias al pago de una importante suma de dinero. Pero ellas ya estaban imputadas y estaban en rebeldía hasta que fueron finalmente detenidas en una operación que hizo el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estamos con el oficial inspector Celso Paredes. Hasta el momento, dentro del esquema de la operación Mercat, ¿estas mujeres por qué eran buscadas? Buenos días. Estas ciudadanas fueron detenidas el día de ayer. La primera detención se realizó en el Hospital Nacional de Itagua. La segunda persona, que sería la hermana, se presentó por medio propio hasta la sede del Ministerio Público en Asunción. Ellas estaban con orden de detención pendiente en el marco del caso que nosotros denominamos Operativo Mercat. Las mismas se presume que habrían colaborado con ciertos documentos para que este ciudadano Walter Galindo consiguiera su libertad muy rápidamente cuando él fue detenido el año pasado, en el 2021, con una gran cantidad de cocaína en un allanamiento que se realizó en la misma casa de Villa Elisa que nosotros volvimos a allanar este año. ¿Ellas han permanecido acá desde el momento de su detención en sede del Departamento Antinarcóticos? Así mismo. Inmediatamente tuvieron su comparecencia frente al Ministerio Público, posteriormente fueron remitidas hasta aquí, en donde guardaron reclusión. Y en estos momentos serán trasladadas hasta el Poder Judicial para su comparecencia ante el juzgado. Bueno, las dos han sido imputadas. Ellas formaban parte también, aparentemente, del esquema de liberación. Ellas ya fueron imputadas el 22 de mayo del 2022 y tienen que estar a disposición. Ellas, en este caso, se encuentran imputadas cinco personas por producción de documento no auténtico, cohecho pasivo agravado y otros hechos punibles. Aparentemente, estos audios también fueron muy reveladores dentro de lo que significa el esquema de la liberación de Galindo que le permitió ser uno de los líderes de esta red de microtraficantes. Así mismo, gracias a la interpretación de los analistas que se realizaron con los audios, se pudieron constatar una vez incautada la agenda, la coincidencia de los datos que los mismos ciudadanos mencionaban en los audios y lo que estaba transcrito en la agenda. Walter Galindo, para que la gente entienda y para ir cerrando un poco, dentro de la operación Merkat, ¿qué papel cumplió? De momento, nosotros le tenemos identificado como el líder de la organización criminal que se dedica a abastecer cocaína en el área central y también en la ciudad de Asunción a otros revendedores. Bueno, gracias. Ya se retiraron las mujeres, ya van en rumbo al juzgado. Vamos a ver qué determina también el juzgado y recordemos que ellas también, de alguna manera, se encontraron estas documentaciones. Una de ellas sería Forense. Tengo entendido que sí, señora. Una de las doctoras sería médica Forense. Bueno, es para ir aclarando un poquito y lo que significó la liberación de Walter Galindo, que inclusive en los audios, Amalia y Marcelo, recuerdan que se burlaba de lo fácil que era lograr su libertad, pese a que se había encontrado más de un kilo de cocaína en su casa en aquella oportunidad. Cuando nosotros estábamos ahí, ¿recordás, Amalia? Sí. Que nosotros decíamos que era el tortolero tecnológico. Sin embargo, estábamos hablando ya del líder de una banda que evidentemente ya había amasado una importante fortuna y esas anotaciones daban cuenta del movimiento de dinero que tenía en nuestro país. Vamos a ir ampliando esta noticia blanca, completo como siempre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.